Hemos tenido imágenes hace tiempo de un almuerzo de Bill Clinton con Sergio Massa y ahora tuvimos imágenes de un encuentro del expresidente demócrata de Estados Unidos con Horacio Rodríguez Larreta y me parece que la conclusión es inmediata, Juan. Clinton está muy interesado en la situación argentina. Sí, te diría, igualmente ese almuerzo terminó de alguna manera con una situación, diríamos, focosa en el sentido de que cuando iba a sacar la billetera Rodríguez Larreta apareció un albanés muy admirador, no sé si de Clinton o de Rodríguez Larreta O de los dos, o de los dos, y quiso hacerse cargo del dispendio que había salido la... Pero independientemente de eso, de esa anécdota que siempre es lindo, digamos, ese toque de distinción, ¿no ves que hay en Clinton un interés por Argentina que vos decís, epa, a veces superior al que tenemos los argentinos mismos, ¿no? Yo veo un interés genuino de Clinton de Argentina en el sentido que puede llegar a ser una persona que pueda asesorar al próximo gobierno, no lo sé, me parece que está muy cerca de tener alguna presencia en la Argentina, yo creo que no podríamos desdeñarlo, me parece que es importante. ¿No te da la sensación como que se está preparando, como que se está preparando para actuar en Argentina y que estos pasos de la charla con Massa, la charla con Rodríguez Larreta, son de alguna manera una puesta a punto? Se está informando, Carlos, se está tratando de no venir a improvisar, por supuesto, y qué mejor que Massa y Rodríguez Larreta para saber exactamente cómo es la situación en la Argentina hoy. Así que me parece que se está preparando, y creo que tiene dos años más por delante para estar realmente a punto. Yo no sé si pide la ciudadanía a Clinton a la Argentina, ¿podría presentarse en las elecciones? No lo sé, no lo sé, pero no creo que aspira tanto, no creo que aspira tanto.